El video del brutal enfrentamiento entre policías y sicarios en Reynosa, Tamaulipas, está causando sensación en la red debido a que muestra el riesgo que corren los elementos de seguridad al toparse con los delincuentes. En noviembre de 2018, dos uniformados fueron abatidos y tres más resultaron heridos tras la agresión de presuntos miembros del crimen organizado en la caseta. Veaje de nuevo progreso, en la autopista Reynosa-Matamoros. Según un reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, de Tamaulipas, los hechos se registraron alrededor de las 1 y 30 de la madrugada horas del martes, cuando un convoy de vehículos con hombres armados arribó a la caseta de peaje y disparó sin piedad contra los agentes de la policía estatal que vigilan la autopista. Tal parece que las agresiones de los delincuentes no tienen para cuándo terminar en la entidad, pues una balacera entre sicarios y policías en una caseta de cobro volvió a suscitarse. El video, captado por los elementos de seguridad, fue publicado en el canal de YouTube Narco Leyendas el pasado 24 de febrero, sin embargo, se desconoce la fecha y ubicación exacta del enfrentamiento. En las imágenes, se aprecia que los uniformados localizan una camioneta sospechosa en la autopista, y al percatarse de que los vicarios están a bordo y listos para el ataque, descienden del vehículo y disparan contra la unidad. En el calor del fuego cruzado, se escucha decir a uno de los oficiales, Mátalo al haber, tras concluir la balacera, en la que no se reportaron bajas entre los oficiales, se aprecia que los policías continúan su recorrido y, tras recibir órdenes a través de la radio, se dan a la tarea de localizar otro automóvil, hasta el momento se desconoce el saldo del tiroteo. A continuación te dejamos el video del 27, 2019 con información del Mañaya de Reynosa, La Verdad y Narco Leyendas Foto, La Neta Noticias y Twitter. Arroba Anonymous barra baja sin, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!